¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy venemos con un reto más de nuestros smoothies deliciosos, sabrosos, saludables. Y pues hoy venemos que en el número 10. Ya vamos en el número 10. Ya vamos a terminar este reto. Ya nos falta muy poquitito, muy poquitito. Gracias a Dios vamos muy bien. Ha sido de, pues, de mucha ayuda estos smoothies porque están deliciosos, están súper sabrosos. Y pues hoy traemos uno diferente. Entonces, vamos a los ingredientes y volvemos. Pues vean, aquí tenemos ya nuestros ingredientes y pues es muy diferente. Vean, vean, vean. Está súper sabroso, súper delicioso. Mucho. Pues les voy a ir explicando lo que es de nuestro smoothie el día de hoy. Hoy son puras cosas verdes. Entonces, pues va a quedar muy, muy verde, pero muy sabroso, muy delicioso. Este rico y delicioso smoothie. Tenemos apio, espinacas, una manzana verde, perejil, medio limón y un pedacito de jengibre. Nada más voy a hacer para una persona. Entonces, estos son nuestros ingredientes y ahorita se los vamos a ir mostrando cuando los vayamos poniendo en el vaso de la licuadora. Pues miren, lo que le vamos a poner es una taza de agua. Y va para adentro, va para adentro. Y le vamos a poner nuestro jengibre. Es un pedacito pequeño de jengibre. Es una varita de apio, pero pues yo la voy a picar tantito para que no vaya tan grande. Es una varita de apio. Ok. Es una taza de espinacas, porque nada más voy a hacer para una persona. Y es una manzanita, que también la vamos a picar, para que pues no se vaya con todo y corazón y así, ¿verdad? Nuestra manzanita. Listo. Una manzana y son cuatro varitas de perejil, que también la vamos a cortar un poco. Va para adentro. Le digo que ahora sí va a estar muy verde, muy verde. Y le vamos a poner medio, medio limón, el jugo de medio limón. El juguito de medio limón suqui, así, bien rico, bien sapreso, bien delicioso, que nos va a quedar este rico smoothie. Y pues ahora lo que vamos a hacer, va a llevar, lo vamos a llevar a nuestra licuadora, para hacer nuestro proceso de licuar todo esto, para que nos quede rico, sabroso y delicioso. Vámonos y regresamos. ¡Tarán! ¡Qué todo, Teli! Bueno, pues ya preparamos este rico smoothie. Ahora lo único que nos hace falta es servirnos para ver qué tal está este rico smoothie. Sabroso, delicioso. Vean. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Pues ha llegado nuestro momento anhelado, nuestro momento esperado, nuestro momento para disfrutar de este rico y delicioso smoothie. Vean, 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 vean que ahora es un verde mucho intenso, porque fueron puras cosas verdes, pero muy delicioso para tomar, para disfrutar en nuestras mañanas saludables y en nuestras mañanas de carrera, en nuestras mañanas para agarrar energía y con toda la actitud empezar estos ricos smoothies. Entonces, pues, sin más, sin más que decir, vamos a la probadera. Vamos a probar qué tal están y yo les voy a decir si están buenos, si no están buenos, si están ricos, si no están ricos, qué tal saben. Todo. Bueno, se me está antojando, ya se me está haciendo agua a la boca. Vamos a la probadera. ¡Mmm! 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 Está rico, nada más que tiene un poquito más malas. ¡Mmm! 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 El perejil, la consistencia del perejil es un poquito más fuertecito, pero no le hace falta azúcar, endulzantes, nada, nada, nada. Está perfectamente de dulzor, está rico, la verdad, sí me gusta, sí me encanta, mmm, están buenos. Es muy verde Les digo que aquí come uno Las verduras que a lo mejor en el día No te las comes Entonces aquí puedes disfrutar De tus verduras Otro poquito Otro poquito Está súper bueno Espero no al hablar Tenga yo todos los dientes verdes Y tal Híjoles que barbaridad Bueno Está delicioso Prepárenlo No se van a arrepentir Es algo saludable Es algo que le beneficia a nuestro cuerpo Entonces pues nuestro cuerpo No los va a agradecer De darle estos ricos y deliciosos smoothies Bueno mis queridísimos Pues amigos Hasta aquí vamos a dejar este video Espero haya llegado hasta el final de este video Y pues solamente les pido Que se suscriban Que comenten Que compartan nuestros videos Para que este canal Siga creciendo con la gracia de Dios Saben que los quiero muchísimo Les mando muchas bendiciones Que Dios me los bendiga muchísimo Que sea un día muy productivo para todos Y que sea un día de bendición Los quiere mucho Su amiga Chepa Les manda Besos tronadores en sus cachetitos Nos vemos en la próxima Bye 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 bye